Alrededor del año 1750, cuando los actuales Estados Unidos eran aún colonias, Gran Bretaña intentó comprarles las tierras a los aborígenes. Como estos no querían vender, se les ocurrió comenzar una guerra para obtener sus territorios. Lamentablemente, Gran Bretaña cada vez estaba más ajustada y los colonos más ambiciosos, para poder asegurarse la lealtad de los gobernadores y jueces de las colonias. Se debía enviar una gran cantidad de dinero y obviamente se gastaba más de lo que se recaudaba. Por lo cual, se le ocurrió al ministro de la época, Charles Townshend, una forma de poner freno a los colonos y sacarle provecho a la situación. Se tomaron medidas para imponer derechos sobre las importaciones de productos británicos de plomo, pintura, vidrio, papel y té. Y además, enviaron a las aduanas funcionarios para que se encargaran de la recaudación. En este punto, los colonos ya no estaban tan felices. Los comerciantes y el sector de la clase media mostraron abiertamente su rechazo y no le quedó más remedio a Gran Bretaña que enviar soldados para evitar levantamientos y asegurarse de que todos pagaran. Los colonos comenzaron a exigir más libertad para poder manejar sus territorios y Gran Bretaña solo quería explotar sus colonias. Intentaron comprar el té por medio de contrabando a los holandeses, pero cuando Gran Bretaña se dio cuenta, se aseguró de que el único té que llegara a las colonias era el suyo. La compañía de las Indias Orientales era la encargada de comercializar el té y en 1773 llegó con un cargamento de 342 cofres al puerto de Boston, pero lamentablemente en esta ocasión los mercaderes cancelaron los pedidos y se negaron a pagar los impuestos. Un grupo de 60 personas, vestidas como mohawk, liderados por Samuel Adams y John Hancock, subieron a los tres barcos que contenían los cofres de té y los lanzaron al mar. El rey británico, horrorizado por lo ocurrido, puso mano dura en el asunto, impuso la ley marcial en Massachusetts, cerró el puerto de Boston y obligó a los colonos a mantener a su cargo las tropas británicas. Aunque su plan era asegurarse que las colonias estuvieran bajo control, lo único que logró el pobre rey es que las mismas se unieran en 1774 y comenzaran a planear su independencia. Es así como podemos decir que el motín del té fue el inicio de la independencia de los Estados Unidos de América. ¡Gracias!